Bueno, buenos días. Estamos en nuestra casa ya, porque se puede decir que Toyota ya es nuestra casa, para presentar a tres de nuestros nuevos jugadores. Entonces, vamos a empezar con la presentación de Toyota, que nos va a decir unas palabras para que veamos el apoyo que tenemos con él y luego ya seguimos hablando y hablamos un poquito de los jugadores y cómo son, ¿vale? Cuando quieran. Vale. Bueno, bienvenido a Nomo Motor Cáceres, concesor Toyota de Cáceres y provincia. Y nada, estamos, como bien ha dicho el presidente, estamos aquí otro año más, pues para corroborar el acuerdo, digamos, de colaboración que tenemos con el club de nuestra ciudad. Y nada, nosotros, como siempre hemos dicho, pues intentar aportar nuestro granito de arena para que este proyecto, pues, siga adelante y que tenga los mejores éxitos. Nada, el acuerdo como prácticamente venimos haciendo en los últimos años consiste en la cesión de varios coches para el disfrute de los jugadores del primer equipo y de una furgoneta, digamos, para lo que es la escuela de baloncesto de San Antonio. Entonces, nada, por ahí estaremos todo el año apoyando al club y nada, desde aquí, pues, como siempre, animar al resto de empresas de la ciudad y de la provincia para que apoyen al club y al deporte en general. Y ahí estamos. Así que nada, os dejo con el presidente y la presentación de los chicos. Pues, gracias, concesorio Toyota, como ha dicho él, porque ya somos una unión que lleva varios años y espero que sea duradera. Y gracias a este tipo de empresas, pues, el club puede seguir hacia adelante, como hemos dicho siempre, con el apoyo tanto de las empresas locales como de los socios y abonados del club, aparte de las instituciones. Bueno, estamos hoy aquí para hacer la presentación de tres nuevos jugadores, Julen, Rezola, Benoy Embala y Nick Slavicha. Slavicha, ¿no? Sí. Slavicha. Bueno, son, digamos, la parte interior del equipo, los tres se van a pelear dentro. Nada, por mi parte, es darle la bienvenida al club, darle la bienvenida a la ciudad, que se encuentra justo entre nosotros. Nosotros intentaremos, como siempre hemos hecho con todos los jugadores, pues, tratar de lo mejor que podamos. Siempre el club es muy cercano, con poca gente, que tienen siempre un especial cariño a los jugadores, con un trato muy cercano. Espero que este año siga siendo igual. Estaremos a su disposición para lo que quieran. Y esperamos de ello, porque nos den todo lo que tienen, que sabemos que es mucho, y con su trabajo y su esfuerzo, pues, esperemos que el año nos salga bueno y estemos, digamos, intentando salir de las zonas que, en principio, por presupuesto, nos correspondrían a bajas. Pero con la lucha y con el esfuerzo que siempre es característica de este club, pues, siempre intentaremos estar por las zonas medias. Nada más. Ahora ya os van a decir ellos un poco sus características y luego si queréis hacer una pregunta sobre cómo están, cómo han venido y cómo están, pues, empezamos. Empieza Julen y luego ya Julen os va a ir traduciendo un poco a ellos, ¿vale? Primero, por mi parte, dar las gracias al club por la oportunidad, por la profesionalidad, por la cercanía que están teniendo con nosotros. Y nada, decir que soy un jugador que vengo aquí a trabajar, a darlo todo por el equipo, a pelear y, como ha dicho nuestro Presi, a suplir esa carencia, como ha dicho él, de presupuesto con todo nuestro trabajo y nuestra lucha, que creo que es una característica que tiene que tener el equipo, un gran carácter, una gran pelea para competir todos los partidos y estar perfectamente en la zona media y pelear por todo lo que podamos. ¿Queréis hacerle alguna pregunta, Julen, antes de...? Bueno, ¿cómo han ido los primeros entrenamientos y un poco qué pueden aportar al equipo y objetivos que te marquéis? Bueno, los primeros entrenamientos bien duros, como suelen ser todas las pretemporadas, sí que es verdad que hemos empezado un poco más tarde que algunos equipos y eso significa que hay que darle un poco más de caña al principio, pero muy bien, ya por fin estamos todos y tenemos ganas de seguir trabajando y seguir mejorando. Por mi parte, yo creo que soy un jugador fuerte en la zona interior, que puedo aportar mucho en defensa y que estoy creciendo cada vez más en ataque, cogiendo más confianza y un jugador muy móvil, ya que tampoco mido 2-10 y mi fortaleza tanto en ataque como en defensa es mi versatilidad pudiendo defender y atacar tanto a cuatros como a cincos. Mis objetivos personales son seguir mejorando, aportar todo lo que pueda al equipo, todo lo que Roberto necesite y seguir creciendo como jugador para así aportar más al equipo y poder hacer que el equipo crezca. Just talk about yourself, talk about what you think about the club and after they will make some questions. Hi guys, I'm Benoît Mbala, I'm from Cameroon and I played in France and in Asia and in Mexico and I got here three days ago and everything's going well. I like the team that we were working, the guys are hard working guys and we're still trying to build this cohesion but I feel like things are going great and we have a great chance to do great things in Sino. Bueno, me llamo, se llama Benoît Mbala, viene de Cameroon, ha jugado en Francia, México y Corea y bueno, que llegó aquí hace tres días, que ya está trabajando con el equipo, que todavía estamos trabajando en la cohesión y en temas de equipo y que creo que va a ser un buen año. ¿Cómo veis el entrenador como entrenador y cómo veis el equipo? El entrenador es muy abierto, da la posibilidad a los jugadores de expresarse a ellos mismos y mirando nuestros jugadores, no es muy complicado, pero da la oportunidad a todos para ver lo que puede hacer y ayudar al equipo de mejor manera. Dice que es un entrenador con la mente muy abierta y que cree que va a explotar todo lo que tiene cada jugador mirando nuestras jugadas y la forma en la que jugamos. Son jugadas sencillas que a la vez dan la oportunidad a cada jugador de dar todo lo que tiene y de expresar todo su juego. El hecho de ser el último en llegar, quizás te va a suponer un reto más grande la adaptación al resto de compañeros o ya está adaptado ese primer día? Estaba preguntando si es complicado para ti ser parte del equipo o algo así, o desde el primer día te sientes confortable con eso? No, 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 no es tan difícil estaría, ser parte del equipo o ajustar, porque tengo que hacer parte del equipo. Tengo que hacer parte del equipo, pero desde lo que he visto, mis compañeros, todos en el equipo siempre me ayudan a ayudar con lo que necesitaré. el equipo de entrenamiento, mi compañero, incluso el manager general o cualquier otro en el oficio. No creo que sea difícil para mí. Las cosas van a ir muy lentamente. ¿Es tu primera vez jugando en España en España? ¿Cómo ves esto en comparación con el lugar donde estás jugando? Sí, es mi primera vez jugando. Hay tres juegos contra el equipo de España, pero lo que veo es que el nivel es muy técnico. Tienes que ser muy inteligente y poder adaptarse a cualquier tipo de juego, sistema o opening que tengas. Yo diría que el nivel es muy alto y me gustaría jugar en este tipo de liga y en este tipo de nivel. Dice que en comparación con los sitios en los que ha estado el baloncesto es muy técnico, que hay que ser muy inteligente para estar preparado para cambiar en cualquier situación. Que el nivel, por lo que ha visto, el nivel de la liga es muy alto y que le gustaría seguir jugar en estas ligas y seguir mejorando. Sí, expresa tú mismo y defensa y diga cómo estás jugando. Mi nombre es Nick y vine de Croacia. Yo jugando en mi carrera en mi carrera con muchas posiciones. 1 a 4. No jugaba la última temporada debido a la COVID-19 y algunas circunstancias sobre mi último club. Y estoy muy feliz de tener esta oportunidad de mostrarme de nuevo en el mundo. Y estoy feliz de venir aquí, de competir y espero que como equipo ganemos muchos jugadores. Bueno, que se llama Nick, viene de Croacia, que ha jugado en muchas posiciones a lo largo de su vida, que es un jugador muy versátil. El año pasado no jugó por el COVID-19 y circunstancias con su antiguo club y personales. Y que está muy contento de estar aquí y que espera que la temporada vaya muy bien y que compitamos mucho. Bueno, que es un partido de pretemporada que tenemos que preparar. Haremos lo que diga Roberto. Seguro que competiremos y jugaremos rápido como quiere él y esperamos ganar, obviamente. Gracias. Un poco para los tres. Sabéis que venís a un equipo físico, que vais a tener que correr, que son muchos tiros por partido. Y se os ve a los tres bastante parecidos de características. No sois excesivamente altos, pero se os ve peleones, que vais a saber adaptaros a este juego rápido. Imagino que estáis ansiosos por ver cómo se desarrolla un partido de verdad y cómo va a ser ese ritmo de competición. Él dice que nuestro equipo usualmente es un equipo físico muy alto. Nosotros jugamos mucho, luchamos mucho. Y nuestras características son muy similares. Somos no tan altos, pero somos rápidos. Y parece que podremos jugar como ellos habíamos jugado aquí. Así que si estamos ansiosos de ver cómo va el juego real y cómo el equipo juega. Sí, por supuesto, estamos ansiosos. Queremos ver cómo funcionará. Cómo jugaremos con mucho peso. Porque podemos cambiar en la defensa. Y espero que sea bueno. Sí, dice que al final, como has dicho tú, tenemos características parecidas. Y nosotros podemos defender casi todas nuestras posiciones. Que somos jugadores versátiles dentro de las posiciones grandes y que nuestras características vendrán bien al estilo de juego del club. Y bueno, obviamente tenemos muchas ganas de empezar ya y de darle caña a los partidos. Gracias. 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 Gracias.